Quisiera seguir su huella Versión definitiva Con el acompañamiento vocal también de mi mamá en el estribillo Quisiera seguir Seguir su huella Su huella de sol y de pueblo Sembrada con nuestros anhelos Con nuestro sudor, nuestro esfuerzo Por eso es nuestra y de todos Hombres y mujeres del pueblo Trabajadores, compañeros Poetas y cantores de nuestro tiempo De nuestro suelo La, 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 la Y comienza el tema Quisiera ser como ellos Amar a tus compañeros Guarán y Cafrún y Chieco Chupan y Víctor Heredia Quisiera seguir su huella Pintor Caralí Primera Sé dónde está mi lugar La misión del canto nuestro Junto a mi amor, mis afectos Pintor Caralí Primera Gestando ya el hombre nuevo Con la semilla del pueblo Pintando el alba de nuevo Quisiera seguir Seguir su huella Seguir su huella Su huella de sol y de pueblo Sembrada con nuestros anhelos Con nuestro sudor, nuestro esfuerzo Por eso es nuestro esfuerzo Por eso es nuestra y de todo Hombres y mujeres del pueblo Quisiera, quisiera seguir Seguir su huella Su huella de sol y de pueblo Sembrada con nuestros anhelos Con nuestro sudor, nuestro esfuerzo Por eso es nuestra y de todo Hombres y mujeres del pueblo Trabajadores, compañeros Poetas y cantores De nuestro tiempo De nuestro suelo Poetas y cantores De nuestro suelo Quisiera ser como ellos Camaradas, compañeros Guerrilleros de la vida De la paz, de la justicia Quisiera seguir su huella La negra, el nano, cerrar La negra, el nano, cerrar Cita, Rosa, Silvio y Pablo Mejía, Godó y Amparo Miglietti, químico, señor Quisiera seguir su huella Quisiera seguir su huella Luchadores del sur Quisiera seguir su huella Luchadores del sur Quisiera seguir no su huella, su huella de sol y de pueblo, sembrada con nuestros anhelos, con nuestro sudor, nuestro esfuerzo. Por eso es nuestro y de todos, hombres y mujeres del pueblo, trabajadores, compañeros, poetas y cantores de nuestro tiempo. Quisiera seguir, seguir la huella de mis camaradas, compañeros, sembrada de amor, coraje y respeto, con nuestro sudor, nuestro esfuerzo, trabajadores, compañeros, poetas y cantores de nuestro pueblo. Por eso es nuestra y es de todos, hombres y mujeres del pueblo. Hombres y mujeres del pueblo. Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh